Bueno pues venimos a buscar la tumba del gran Rambo mexicano aquí en el pueblo del Cablote y nos vamos encontrando con su hermano de Agustín Bernal, ¿cómo se llama usted amigazo? Yo me llamo Alfredo Bucio Bucio Alfredo Bucio Bucio, este, oiga, y en este, ¿en dónde nació su hermano aquí? En la instancia, en la instancia, en la instancia, es el, nosotros pertenecemos ya de aquí elegido, ¿y cómo? Vinimos para acá chicos Ah, se vinieron, ya no, ya no existe la casa para allá o todavía está la casa donde nació? No, ya no, ya no hay nada ¿Cómo era su hermano Agustín Bernal de pequeño? Ahora sí que nunca fue pequeño porque siempre fue alto, ¿no? Sí, pues fue un poco peleonero y así más ¿Sí le pegaba a usted? No, 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 ¿cuántos hermanos eran? Somos siete, dos mujeres y cinco hombres ¿Él fue de los grandes o los más chicos? De los más chicos Pero el más altote, ¿no? Sí, yo y él somos los últimos Ah, los últimos, oye Entonces, ¿de qué murió finalmente su hermano? Pues creo que tiene un infarto Un infarto Ajá ¿En dónde muere? ¿En México o en Estados Unidos? En Estados Unidos Ah, ok Él ya no venía para acá para el... Ya, ya tenía mucho que no venir Se llama el cablote, ¿va? Cablote Cablote, el cablote viene siendo un... Un árbol Un árbol Así que aquí estamos en Michoacán Saludos a la gente ¿Qué tú no eres? Ese es un cablote Sí Mira Ah, poco, órale Oye, ¿y su hermano este... ¿Qué sentía usted cuando lo veía en las películas con Valentín Trujillo? Con Lola La Trailera, con Reintegro Nada, no Para mí era igual Ajá Sí Yo no le veía como... Pues... Que la fama que él tenía, no Para mí no Ajá Nosotros nos llevamos igual Sí, 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 claro, claro, claro Oye, entonces, ¿usted no sabe por qué se puso Agustín Bernal? Sí ¿Por qué se puso Agustín Bernal? Por... Se cambió el nombre porque... Tenía un amigo que se llamaba Agustín Bernal Y él le pasó el nombre Ah, ¿el amigo le pasó el nombre? Ajá Eso es todo, le pasó el nombre Ah, ok Y a él le gustaba el nombre Le gustaba, ¿no? Le gustaba el nombre Ajá Pero su verdadero nombre era... Rumaldo Rumaldo Ajá Bucio 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 Ok Bueno, pues, él está enterrado aquí en el pueblo del Cablote Ajá Este... Según, pues, las cenizas aquí están La ceniza Sí Según si son las que nos trajeron Ajá Pero si son otras, pues, sí O si no es... Ajá Puede ser cualquier cosa Ok Bueno, pues, usted tiene unos cuadros de él, ¿no? Sí 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 ¿Nos lo puede enseñar ahí para toda la gente? Sí Ok Bueno, pues... No más, le digo rápido porque me estoy viendo Ok, claro que sí, oye Oye, ¿qué película se recuerda usted que filmó su hermano Agustín? Pues, pues, esta es un cuadro del Siete en la Mira, segunda parte Siete en la Mira Sí Así como puros, este, pandilleros, ¿no? Pandilleros, sí Álvaro Cermeño y Jorge Reynoso Ah, Jorge Reynoso participó mucho con... Sí ¿Vinieron algunos actores famosos para acá, para el pueblo o no? Sí, llegó a traer a Los Almadas ¿Vinieron aquí al Cablote Los Almadas? No, al hotel nomás Al hotel Ahí en Nueva Italia Nueva Italia Sí Y aquí, esta película, ¿cuál viene siendo? Esa sí, no se ve Miren, pero miren Tenía la cara de malo su hermano, ¿ah? Sí Sí, 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 la hacía de actor, miren nomás aquí Hombre, qué estatura tenía Vamos a checar otra de las... Miren, esta, ¿cuál sería? También no la recuerdo Es que me he encontrado con películas que yo no sé que él las había hecho Ajá Y él es el que las hizo Él es el que las hizo Y desconozco mucho Esa sí A ver, vamos a ver otro Aquí está Esta Es una película que hizo con Sergio Goyri Ajá Él es el villano Sí Hacen un tipo de alcohol Él hace un tipo de alcohol Y está volviendo loca la gente Y por eso lo agarran Y ahí es un balazo que le da Lo que era en vivo Sí Y le alcanza a dar un balazo ahí en la cara Miren nomás, pues qué gran actor Aquí vamos a checar más otro de los cuadros Porque, miren Y aquí, qué onda Él era Hacía Físico 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 Culturismo, ¿no? Culturismo, eh Miren Órale Este, también Participaba en el lanzamiento de bala También Órale Sí, también practicaba eso Miren, pues aparte de ser un gran actor Todo lo que hizo, ¿no? Era deportista, ¿no? Era deportista No, 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 no era Era una persona muy completa, pues Sí Aquí está la Miren La cara de malo que tenía su hermano, miren Pero, ¿cómo era como persona? No, era buena gente Muy buena gente Sí Ajá ¿Qué edad tenía cuando él murió? Pues Tenía más de 50 años No recuerdo Mero Ajá Tenía este Y murió El 8 de enero Ah De No recuerdo Pero hace como que Tres años Que murió Pues Ahorita vamos a ir allá Donde están sus cenizas Este Miren, pues Aquí está Agustín, ¿verdad? Y tenía otro cuadro De cuando él fue militar Ah, cuando él fue militar también Porque estuvo ¿Cuántos años estuvo de militar? Seis años Seis años Sí Y Me 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 Allí en Paracuero Ajá Tenían todas esas fotos Ah Y yo le compré la de militar Yo no había visto esa foto, ¿no? La de militar Sí, le compré ya a un muchacho Compró todas esas Un hijo mío Ah, pues qué bonito, mire Oye Pero la mandé a hacer cuadro Y no me la han traído No, pues vamos a esperar esa foto Oye, ¿y él quería ser el presidente de Paracuero? Pues sí, fue precandidato Pero no No, no, no No ganó No hubo apoyo No hubo apoyo Pero miren, aquí está la foto Pues Este es el rostro que más Vamos a recordar de Agustín Bernal Y por supuesto Cuando le saca la escopeta A Eugenio Derbez en la película Cuando es trailero Cuando dice ¡Apesta! Y no, la voz bien gruesa Que la tenía, ¿no? Sí Sí, muy gruesa la voz Pues en estos momentos Vamos pues a Donde están las cenizas Donde está la tumba Donde descansa pues Agustín Bernal Gracias, señor Entonces, ¿cuántos hijos tuvo su hermano? Uno Nada más ¿Nomás uno? Nada más uno Ok ¿Y él vivía en dónde entonces? Allá en En Farry, Texas Farry, Texas Por allá vivía entonces Ahí tenía Compró un terreno Y fincó Y ahí Ajá Y se empezó a hacer A dedicar a Hacer películas Pues Ya casi no hacía Cuando Radicom Ya, ya Ajá Él estuvo Se retiró Un poco de las películas Y él estuvo enfermo de Diabetes, entonces Diabetes, sí Ajá Hasta que finalmente murió Y le afectó el Nervio asiático Ah Y ya Eso fue lo que lo Lo fregó Sí Ajá No, pues Nos vamos a Nos vamos a cobrar siempre de él O ya porque Fue un Gran personaje Del cine mexicano De allá de los 80 Miren nomás Bueno, pues Vamos Sí, pues yo A veces compro películas Donde está joven Sí Las primeras que hizo Ajá Y las guardo Pero Me las agarran Las presto Y ahí se quedan Los prestados Ya no regresan fácilmente Este Desde muy niño Salió de aquí Del pueblo del Cablote Para México A los 15 años No, como a los A los 22 años Se fue De aquí Para Estados Unidos Ah, para Estados Unidos Se fue Primero Se vino Ajá Ya a México Ajá A que iba a ser actor Como de unos 25 años Pero a los 15 años Más o menos Entró al ejército, ¿no? No, a los 17 A los 17 años Ah, ok Entonces Que estamos leyendo ahí A los 17 años Entró al ejército O 16 No, no me recuerdo Sale del ejército Se va a Estados Unidos Ya luego está en Estados Unidos Luego se viene para México Para ser actor Sí Ok Pues vamos pues En estos momentos A la tumba pues De nuestro Rambo mexicano Gracias jefe ¿Cuál es su nombre? ¿No da cuenta? Alfredo Buccio Alfredo Buccio Buccio Hermano de Romaldo Buccio Buccio O sea Agustín Bernal Finalmente encontramos pues Aquí en esta parte Donde descansan las cenizas De nuestro amigo Romaldo Buccio 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 Él venía mucho aquí Al Tablote Sí De vez en cuando Venía a visitar Y pues Caminaba por las mañanas Por la calle Y saludaba a la gente Así amablemente Era buena persona Buena persona Entonces aquí descansa su mamá ¿Cómo se llama su mamá? Su mamá Ángela 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 Buccio Y su papá Abel Buccio Ajá Y la de él Romaldo Buccio Aquí El Tarasco ¿Cómo? El Tarasco ¿El Tarasco le decían? Sí Aquí 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 lo conocieron por el Tarasco El Tarasco Entonces en esta parte Fueron depositadas sus cenizas Sí Aquí descansan Bueno pues A toda la gente Que le encantan las películas De Agustín Bernal Con Rosa Gloria Chagoyán Salió con Lola La Trailera Salió con Valentín Trujillo Este Con Mario Almada Con Jorge Reynoso Y por supuesto Con Eugenio Derbez Desde el Panteón del Pueblo ¿Cómo se llama el pueblo? El Caulote ¿Caulote o Cablote? El Cabulote Ah el Cabulote El Cabulote Municipio de Parácuaro Municipio de Parácuaro Donde También es Juan Gabriel Juan Gabriel Oye Ya hicimos el reportaje pues Así es que Sigamos viendo las películas pues De este gran actor Que nació en Michoacán Y llegó a crecer 59 del Ahí está la fecha Ahí está la fecha Cuando nació Fue de que del año del Ah nació en el 1959 Y murió En el 2018 Aquí está la fecha Aquí estamos viendo pues 25 de Enero 25 de Enero Y murió El 8 de Enero O sea que nació en Enero Y murió en Enero Murió en Enero Bueno ¿Cuál es su nombre amigazo? César Gobea César Gobea Ánimo Y arriba Michoacán Arriba los actores mexicanos Porque Michoacán Está lleno de talentos A jugar